¡Tap! 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 ¡Au! Ahí está ¡Ahí está! Luego, Rodríguez ¿Combkera? ¡Qué tal! ¡No! ¡Sin error! ¡Millo! ¡Ven bien! ¡Con fe le sale un gol al maripón! ¡Bien! 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 ¡Despertando! ¡Bien! 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 ¿Sabes que se barren? ¡Pero sabes que lo veo! ¡Que se piensan a la pelota! ¡Que se lo va llevando por delante! 18 minutos. Está parado. Después, en el año pasado, en el año pasado, en el año pasado, y ahí se lo lleva. Y creo que también es un poco saber que hay una de cuerdas que van y saber si es que hay un tono. En todo caso, me parece a priori muy exagerado. Pues entrar en este otro caso. Hacer tiempo. Si nos perdemos, aquí lo consigan un viejo con tu vida. ¿Estás preparando esa dosis de tranquilidad para no ser tan apurados? Creo que entre uno y otro... Creo que sí. Hemos todo complicado, pero a mí es complicado. Es complicado. También, para el M&L, para el Independiente también. A ver, se viene Roja. ¡Qué bolazo! Un poco, ahora sí se va, se le va a pasar. Un poco, un poco, el bateaba la pelota Rojas. Está de victoria, creo que... se va a escapar, 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 se va a escapar. ¡Calla pues! ¡Ya pues! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mere! 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 Jonathan Quilones, la abrió con el pie, Se trata que viene para la. Por puta. B Entonces, B demographic chaos. A tomar la derecha. Deben. Les我是 Dami. Pero vengan. Ven, ven. 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 Eso va a dar la revampia Elfino es el primer tiempo Elfino es la primera estafa Árbitro para el disco Si me pare, lo que le dice siempre es la otra Gol 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 Y elterschело de caras Gol 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 ¡Viva! 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 Me parece... Me invada a todo algo Es como el fricote de Argentina Buscando su compañero bolsico Fue bollo A ver, no va a estar nada No No, no lo empujas ¡Viva! ¡Viva! Ayudita Por favor A la mano 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 La mano es Eso es Harry Marqueros pues Este es bruto Roja Y que guay Ah no tío Este es roja hoy Este es maldito Este es roja directo hermano Este es roja 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 ¡Qué va a quedar en la chucha! ¡Tap! 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 ¡Auu! Rik-Trikri-Trik-Patriqui Trik-Trikri-Patriqui Trik-Patriqui Trik-Patriqui Gracias.